Mi hermano, tu ex, va a venir para acá y se hizo un cambio de look Entonces, arregla a las niñas y arréglate tú también Para nosotros, da una buena impresión Porque, ¿te acuerdas con la que te pegó los cuernos? Pues, él la dejó y se consiguió a otra Entonces, no sabemos quién es Y capaz, no sé, sea alguien que conozcamos Entonces, para que no pierda la confianza en nosotros y todas las cosas Me abandonó Ok Yo tragué agua por ojo, nariz y boca No, mi hijita, somos escasos Y yo se metí así porque tú no te querías que ella te va a bañar Tú no te iba a querer bañar Eso no se hace, ni listas Eso no se hace, pero como quieras Ya tú te bañaste, ya yo te sazones Ya, vamos saliendo de aquí Y a la otra hay que bañarla también Mi niña, ¿quieres elegir de qué color va a ir la familia hoy? Atún Ok Ahora si quieres, vete a dormir O vean de papá Que está preparando el desayuno ¿Dónde vamos, man? La mata la mamoneta Tú lo tomo y yo la... Un desayuno No Gracias por ver el video.